¿Qué tal amigos de Lo Más Viral TV? ¡Bienvenidos nuevamente! En Lo Más Viral TV rechazamos el maltrato en contra de la mujer. Les cuento que al parecer la agresión se habría dado en medio de un camerino tras la ceremonia de los premios Golden Mix Music Award. Se preguntarán, ¿de qué hablan en Lo Más Viral TV? Pues sí, inconcebible agresión a Lady Juliana. Al parecer fue atacada por un reggaetonero y hasta la trató mal. Lady Juliana es cantante de música popular, quien se ha destacado por su gran talento en el género, quien actualmente fue la encargada de dar a conocer la terrible situación al publicar un video a través de sus redes sociales rechazando las acciones del reggaetonero. Según la artista, el cantante conocido artísticamente como Bertolt Trébol, fue quien agredió física y verbalmente a Lady Juliana. Tras bambalinas, luego de un inconformismo por parte del artista, hacia la cantante que la dejó en shock. Bueno, quiero contarles que estoy acá en mi casa y que estoy muy triste, muy decepcionada. Yo todavía me siento en shock después de haber pasado una noche tan linda, llena de sorpresas y de regalos. haberme visto en una escena tan deprimente, tan inaceptable, por manos de una persona que en mi vida había visto rechazo rotundamente cualquier acción de violencia contra la mujer de cualquier edad y de cualquier nacionalidad. esto no tiene por qué pasar jamás, jamás. Las dos chicas de mi equipo de trabajo y otras personas fueron testigos testigos de del momento tan tan déjanos tu comentario si te gusta nuestro contenido te invito a suscribirte dale a la campanita y sigue disfrutando de lo más viral TV esperemos que el artista involucrado se pronuncie